Por la Dinastía Gómez y Domínguez con más DJ Jarocho Loco ¡El agua! ¡Nubia! ¡Sombrosa! ¡Nubia! Vengo a verte mi amor a decirte que yo no he podido olvidar tu manera de amar ¿Qué pasó entre los dos? Sigo sin entender que quisiste, lo sé Yo te amé con pasión, corazón ¡Rosalina! ¡Para ti! ¡Con vos! ¡Los primos del sabor! ¡Solido Mr. Loco! ¡Vaya sabor! Quiero hacerte el amor y llenarme de ti Quiero hacerte feliz y verte sonreír Yo todo mi amor, un pacto entre tú y yo Quiero usar los dos, es un pacto de amor Corazón, eres mi ilusión, yo soy tu corazón Mi corazón, tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Tu corazón, eres mi ilusión, yo soy tu corazón Tu corazón, tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Con el grupo ¡Guay! ¡Guay, jarocho loco! ¡Guay! 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 Y el tambor, ¡Chamarrero! DJ Jarocho Loco DJ Jarocho Loco La música con el estilo auténtico de trono, pesadilla Suena las cumbias con DJ Jarocho Loco La música con DJ Jarocho Loco Jarocho Loco Música DJ Jarocho Loco De que te robo, te robo, el beso que me negaste De que te robo, te robo, el beso que me negaste Mi negra yo estoy muy solo, porque tú a mi me engañaste Mi negra yo estoy muy solo, porque tú a mi me engañaste Ay negra mía, es que te lo robo, te lo robo Beso robado quiero yo, beso apretado y con amor Beso robado quiero yo, beso apretado y con amor DJ Jarocho Loco Música Música Los primos del sabor Sonido Mr. Loco Música 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 Y el saludo va para el sonido Black Panther de Eduardo Bernúñez, el mayor goza. Busco la ternura de tus ojos, busco la dulzura de tu voz, eres tan hermosa que a veces pienso. De tu sonrisa trampa mi corazón, DJ Jarocho Loco. El sabor, dinastía oreña, el dominio Zayas, goza. De tu piel me enamoré, de tu cuerpo de mujer, de tu pelo y tu mirar, de tus labios al besar. De tu piel me enamoré, de tu cuerpo de mujer, de tu pelo y tu mirar, de tus labios al besar. Los primos del sabor, sonido Mr. Loco. Ar, ya, ya, ya. Owa! 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 De tu piel me enamoré, de tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar, de tus labios al besar De tu piel me enamoré, de tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar, de tus labios al besar El corazón es difícil, escucharme no puedo, ya no te noto la misma Me estás poniendo los cuernos ojos, por favor mírame Dime que estoy hablando, aquí estoy, agonizando por tu amor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo hacer para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, es que no voy a verte más Corazoncito Corazoncito Escucha Mis piernas, punta sabrosa Punta que baila mi verde panera Y huele al aroma de rosa Punta del mar, punta sabrosa Punta que baila mi verde arenosa Punta del mar, punta sabrosa Punta sabrosa Punta que baila mi verde arenosa Punta sabrosa Y esto es para ti En tu aniversario Unido conquistador azteca De los hermanos Héctor y Sergio García Eso No No Dj Jarocho Loco Y el saludo va para su herido galáctico de Omar Fargo en el Bronx, New York Los primos del sabor, sonido Mr. Loco Para publicidades de Ladeador, de Juan Zapata y todos los clásicos de Nueva York Y el Jarocho Loco ¡Ue, ue, ue! ¡Aaah! La ley siete ¡Ajá! Para los semideros, de corazón Grupo de repente Los primos del sabor, sonido Mr. Loco ¡Ajá! DJ Jarocho Loco Y dice ¡Ajá! 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 Es algo en buen silbido, de admiración Ella es algo especial, es una bomba morena, que te despista sabor, por todos los poros Ya serviré Jarocho Loco Jarocho Loco Para que tú lo bailes Una buena morena, de sobresaliente cadera Ella es Ella es Mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia de esta tierra bravía De hombres y mujeres De hombres y mujeres dobladores De paz y alegría De paz y alegría ¡Ajá! 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 Y gózalo, sonido estereofónico El que suene la caja bacana Y el fantasma mix Y es el grupo la cumbia Darwin Perea Y es el grupo la cumbia Y es el grupo la cumbia El día que me esté muriendo Esto desea un cantador Y así moriría contento Toquen la cumbia señores Toquen las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja, mira mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mira mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mira mujer no seas pendeja ¡Hola de Nasea, Gómez y Domínguez con más! ¡Y es el grupo La Cumbia! ¡Tarwin Perea! ¡Ya hay Jarocho Loco! Oye mi Aguilar, amarrame la vaca Oye mi Aguilar, enciérrame la vaca Oye mi Aguilar, amarrame la vaca Oye mi Aguilar, enciérrame la vaca Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi Aguilar, se la llevan los cuatreros Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi Aguilar, se la llevan los cuatreros Si, 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 si No, si, 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 si Oye mi Aguilar, amarrame la vaca Oye mi Aguilar, amarrame la vaca Oye mi Aguilar, enciérrame la vaca Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi Aguilar, se la llevan los cuatreros Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi Aguilar, se la comen los cuatreros Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Estaba sentada en una mesa Esperando fuera un bailador Y que me invitara a bailar cumbia Que sea el ritmo de mi adoración El grupo llevaba tres canciones Y yo que me quemaba por bailar A lo lejos de mí sea un hombre Este hombre sí me va a sacar Entonces me di cuenta de su forma de hablar Ay manita, ¿no quieres tú bailar? Que no era un hombre hombre Era un hombre anormal Con sus raros modales y su forma de bailar Ay que hombre ¿Será un hombre? Ay que hombre ¿Será un hombre? DJ Jarocho Loco El favor de Mike Goza El famoso Venece Y ahí va, para el famoso Mr. Chilo En tu chingo del baile DJ Jarocho Loco DJ Jarocho Loco Y ahí va, para el famoso Venece 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 Y ahí va, para el famoso Venece